En este vídeo te vamos a explicar cómo puedes añadir una pregunta de tipo emparejamiento dentro del banco de preguntas. Recuerda que para añadir cualquier tipo de pregunta a una categoría tienes que ir al icono con forma de engranaje y seleccionar el enlace aún más. Al final de la página, dentro del apartado banco de preguntas, selecciona el enlace preguntas. Dentro del selector seleccionar una categoría, marca la categoría donde vas a añadir la pregunta y pulsa en el botón crear una nueva pregunta. En este caso seleccionamos el tipo emparejamiento. Comprueba que está elegida la categoría correcta. Incluye el nombre de la pregunta, pregunta 6. Y rellena el enunciado de la pregunta escribiendo el texto. Asocia las acciones que puede llevar a cabo un profesor, un alumno o ambos en Moodle. En la puntuación por defecto tendrás que especificar la puntuación de tu pregunta. Lo puedes hacer aquí o más adelante. La retroalimentación general es información que le puedes poner al alumno. Le aparecerá en la revisión del examen. Puedes orientarla a decirle al alumno una posible respuesta correcta. Al dejar marcada la opción barajar respuestas, permites que Moodle muestre al alumno las respuestas desordenadas, en un orden distinto al que hayas establecido. En esta pregunta deberás especificar los términos que el alumno tiene que relacionar. Vamos a seguir creando la pregunta para que nos quede más claro. Pregunta 1. Editar el perfil. Respuesta 1. Ambos. Pregunta 2. Crear trabajos. Respuesta 2. Profesor. Pregunta 3. Realizar exámenes. Respuesta 3. Alumno. Debajo de las respuestas aparece la retroalimentación combinada, donde podrás darle la información al alumno en función de las respuestas que haya acertado en esta pregunta. Si ha acertado todas las respuestas, se le mostrará el texto de la primera casilla. Si ha acertado alguna, se le mostrará el texto del centro. Y si no ha acertado ninguna, se le mostrará el texto del final. Todas las retroalimentaciones le saldrán una vez haya terminado el examen. Entramos en la zona de configuración para múltiples intentos. Esta parte solo tendrá validez si seleccionas alguno de los siguientes tipos de exámenes. Interactiva con varios intentos, modo adaptativo con penalización o modo adaptativo sin penalización. Si has seleccionado cualquiera de estos comportamientos de examen, debes especificar. Penalización por cada intento incorrecto. Elige el porcentaje que quieres aplicar a un alumno cada vez que falle una pregunta y la quiera reintentar. Por cada intento, acumulará puntuación negativa que se restará si aciertas la respuesta en el siguiente intento. Pistas. Estas solo tendrán validez al crear un examen interactivo con varios intentos. En función del número de pistas que le des al alumno, podrás reintentar esta pregunta. Por ejemplo, si le das dos pistas, podrás reintentarla dos veces. Será penalizado con la penalización escogida anteriormente. Si no has seleccionado ningún comportamiento de examen descrito anteriormente, esta sección no tendrá validez, por lo que no deberás especificar nada. Para guardar la pregunta debes pinchar en el botón guardar cambios.